Hola a todos ustedes, soy Tsubasa ¿Te gusta mashumalo? ¿Cómo se dice mashumalo en español? ¿Se dice marbabisco o bonbon? Es una golosina que consiste en azúcar En este video les voy a presentar una manera de comerlo ¡Vamos! En Japón se come el marbabisco cuando hacemos una barbacoa Es decir que nosotros asamos Ahora no puedo encender la fogata así que lo asamos de estufa Se quemó Buen provecho ¡Ah! ¡Está muy blando! En la parte exterior está crujiente gracias al fuego Pero está muy suave en el dentro LOS LOS Sos